y yo quería seguir chalequeándote de churupos rock and roll mira por aquí por aquí radio dinámica 95.3 fm la emisora comunitaria de sarasa está en guarico por supuesto retransmitiendo este programa y en fin allá los panas en sarasa me estaba diciendo fidel madroñero que están retransmitiendo muchas cosas de las que estamos haciendo a través de la de radio catatumbo de coquivacoa así que también el pana fidel madroñero empieza su programa ya en verba máxima que es los jueves por catatumbo tv todos los jueves a las nueve de la noche va a empezar también martes y jueves también hace parte de un poco de ese entramado comunicacional que se viene generando y que dio demasiado buenos resultados en el día de hoy la gente como que a veces subestima no siempre subestimado al barrio y siempre subestimado las estrategias las estrategias comunicacionales que tienen no la gente cuando yo estoy hablando de capriles y saludos a pizarro que por ahí llamó y que no estaba no estaba la movilización pero respeto por el contrario yo respeto los contrarios no dejan estar las muertes para saber los tatuajes la frescura que vamos a mostrar ahora vamos a refrescar la parrilla de programación pero bueno este incidente nos pilla el cotizazo en plena actividad porque nosotros estábamos hoy actualizando toda la data para el mañana lanzar la programación y nos pilla el cotizazo eso me hace recordar rápidamente uno de los proyectos que tiene alba ciudad para este año que está en pleno desarrollo como dice camarada walter por allí que es el proyecto de los reporteros comunitarios un proyecto en el cual estamos haciendo talleres de formación y a veces al revés a veces la comunidad nos forma a nosotros para estas actividades de la guerrilla comunicacional y creo que este es un claro ejemplo el ejemplo de hoy de cómo la comunidad organizada en verdad se vuelca a tomar las herramientas de la comunicación para destruir el discurso de la derecha ellos enseguida empezaron chavistas la gente del pesud nos atacó y tal la gente con la guerrilla comunicacional logra desmontar este tipo de actividades y lo que dice lo que está diciendo pedro ahorita justamente va por este sentido este estas personas desconocen lo que es la auténtica organización popular por eso se meten en las comunidades y se encuentran con un mundo totalmente desconocido para ello cuando encuentran esa organización de las personas mira que que o te rechazan por la vía que los rechazaron hoy un rechazo verbal un richi rico un richi rico yendo con todos sus escoltas y que cuidado y si me gritan disparale a ese que me está gritando fuera voy a que ya que lo vea me miró feo y estas son las cosas que oye desconocer qué pasa en la barriada en el día a día tú nombrabas hace rato mangui esto es una realidad cómo es posible que tú llegues a una una comunidad que está organizada que en los domingos están haciendo sus actividades cotidianas normales y llega con un pocotón de gente armada oye que llegaran hacia la lagunita pero si tú llegas allá a la comunidad la comunidad este pobre humilde si se tiene que calar que tú llegue un poco de bichos armados allá así son las cosas que hay que que también comprenderla yo vamos a el vídeo precisamente pero 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 antes de hacer el vídeo es que los vídeos están echando el cuento pero muy bueno porque pero pero en la cara de la gente los muchachos de alba ciudad por favor tranquiliza de lanza tembujil bueno me llamo nadezca soy productora de la radio alba ciudad y bueno estamos aquí para lo que es este mostrar lo que va a ser a partir de mañana la nueva programación de la radio metemos nuevos programas para llamar la atención y bueno envía se envía para lo del 7 de octubre esto es envía para lo que es la misión de 7 de octubre trataremos de darle inclusión a la gente y bueno la guerrilla comunicacional tiene las puertas abiertas en alba ciudad para denunciar decir que lo que vieron pueden llamar nosotros siempre vamos a estar atentos a lo que ellos nos quieran decir la de la parrilla luigino eso cuéntame un poco de la parrilla porque me dijeron que por ahí que una señora que le dicen y que la foforito va a tener un programa y así es así es jorge rodríguez va a tener un programa los viernes a las 7 de la mañana iris varela lo va a tener los miércoles los miércoles a las 7 de la mañana y la ministra isi ochoa la ministra de las comunas lo va a tener el jueves a las 7 de la mañana también eso no está el lunes martes y el lunes por supuesto el ministro farruco sexto y el día martes el ministro pedro calzadilla del ministro de la cultura se están guerrillando loco iris valera iris varela isi ochoa jorge rodríguez a las 8 de la mañana comienza un programa la brújula del sur que lo hace ernesto navarro a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde vamos a darle mucho énfasis a la música y a las 10 por supuesto programa de los camaradas en san garcía y rando roja que es la ventana que todos los programas se están renovando están actualizando su información en la tarde en la tarde en la tarde rando mira bueno además de esto darle la bienvenida a dos compas de la radio nacional de venezuela que van a abrir la programación de alba ciudad tempranito a las 6 de la mañana con el programa en la palestra omar delgado y verónica chacón y en las tardes el contraataque la guerrilla mediática en acción con gustavo y ya todo el combo de gustavo y su gente y por supuesto ahí está el tío comando el oye como va que ahora va de dos horas de 6 a 8 de 6 a 8 de la noche ese oye como va y algunos otros programas que durante los fines de semana van a estar fortaleciendo lo que es la parte cultural en los grupos organizados que ha sido un fuerte de alba ciudad no colectivos organizados tanto en lo político en lo cultural en lo social que esos programas siguen haciendo bien alba ciudad pero es muy importante que yo observo de alba sin menospreciar lo que están haciendo las demás emisoras a nivel yo felicito verdad porque está haciendo la gente de alzón del 23 que es la emisora de la salsa aquí en caracas que bueno que que bate récord así a nivel de audiencia en la camionetica al son del 23 como que la emisora que está bien bien montada en cuanto a eso arsenal viene haciendo también un buen trabajo pero lo importante de alba es que yo que la diversidad pues en cuanto al género musical salsa rock sky reggae jazz música folclórica el programa de diferentes tendencias y la participación de la gente que llama mucha gente la oposición a alba ciudad y ven y yo escucho como llaman para la ventana y a los otros programas y participa y se generan debates pues públicos allí dentro de lo que es esa la posibilidad pues del debate dentro de la radio fíjate alba ciudad es la emisora del ministerio del poder popular para la cultura pero tiene la peculiaridad muy positiva que nosotros saludamos y felicitamos todo el tiempo que es la organización de los trabajadores y trabajadoras no nosotros funcionamos con una asamblea de trabajadores y trabajadoras que gestionamos las políticas de la radio junto a la parte formal del ministerio y nosotros bueno tardamos más o menos mes y medio armando todo esto que mañana ya es una realidad la nueva parrilla toda la esto es un éxito del equipo no el equipo que además no nos fueron ideas de uno de dos personas sino que también asumimos allí las ideas que la de la gente que nos llamaba mira hace falta un programa de esto a sufrante un programa de aquello y por ello y vamos incluyendo no todo está y construyendo esta parrilla de programación que hoy es una realidad y esto que habla mango de la diversidad que se nos presenta en la programación es porque queremos ser una emisora caraqueña más allá de ser del ministerio de la cultura reflejar lo que pasa en nuestra ciudad en nuestra ciudad y reggae en nuestra ciudad y es acá está capriles hay música tradicional hay rock y bueno ahorita está la franja del rock que hemos construido está camarada por guilman debe estar al aire ahorita en este momento ya saludo a guilman y por supuesto la gente de caracas rock el colectivo caracas rock que cuya banda acaba de ganar el primer lugar en el pre guilman y va a representar a la ciudad capital en el guilman fest de caracas el primero que se va a realizar entonces bueno es algo que queremos dar en esta parrilla la diversidad cultural que hay en caracas bueno si se quiere perder usted no creo que se quiera perder pero programa la fosforito volvió a la radio señores jorge rodríguez al que al que le están echando la culpa de todos los hechos en cotiza por cierto la ciudad más violenta de venezuela es caracas no es el estado miranda en algunos sitios están denunciando que alessander nebrega el concejal metropolitano de alessander nebrega fue el que dirigió los grupos el compañero alessander nebrega nunca que estuvo por ahí en lo repito en ningún momento tiene su vida hospitalizada alessander nebrega sí sí el que vivió el grupo josé humberto duques cárdenas antiguo director de investigaciones boli miranda que fue el que sacó preso al camarada rodriguecha sin el 12 de abril actual jefe de escorta de capriles y esposo de una de las asistentes capriles y más tarde dijo dónde vive dice el señor vicente león acércate por ahí churupix rock and roll nene pánico pánico aquí dice no hay absolutamente ninguna sorpresa con los ataques contra capriles el día de hoy esto es sólo el comienzo primer tuit segundo tuit de luis vicente león estrategia que conviene a van a ambos candidatos es contraria capriles necesita evitar confrontación y chávez necesita confrontarlo aquí dice el señor luis vicente león dado que cable clave de campaña de chávez es generar miedo a perder y caos sin él presionar a un al señor enrique capriles rados que a confrontar es ruta la que le conviene cuando un es un candidato necesita confrontar confrontación verbal y no la tiene pueden sugir otros mecanismos físicos para provocarla es luis vicente león diciendo que está el presidente chávez fue el que mandó a la gente a echar tiros aquí voy a repetir el tuit del señor cuando un candidato necesita confrontación el que habla así si se confrontación verbal y no la tiene puede subir otros mecanismos físicos para provocarlo aquí dice el señor en otro tuit pero la provocación física suele estar camuflada porque abierta puede funcionar como un boomerang contra quien la usa este es el señor que le están pagando a todos les pagan a todos les pagan pero este señor le está pagando capriles ante la imposibilidad de capriles de articular una frase de parecer para parecerse un mito judío que se llama el golem de que le metían una un papel y un papel y actuaba eso es el señor capriles papel debajo de la lengua y hablar claro ante la imposibilidad de generar buenas ideas de confrontar su proyecto histórico ante la posibilidad en la imposibilidad decirse yo me parezco a a llamar y le pen y no soy lula pues ocurre que el señor luis vicente león lo tenga que defender pero vamos a ver en el vídeo no es el siguiente vídeo es el vídeo para pichur and pichur porque no hemos vuelto pichur and pichur pasa el vídeo por favor y lo vamos comentando lentamente ahí va ahí va ahí va ahí va miren el señor el señor que se encuentra disparando que disparó y si lo pueden retroceder ahí ahí está ahí está ahí está mira por lo que es el señor mire no está mirando hacia adelante de capriles capriles está al área de la cara y un tico ahí está mira donde hay está cuál ese señor dispara hacia el otro lado hacia donde están los chavistas que van a atacar al señor capriles está disparando la capriles dispara hacia el frente delante capriles ya capriles había pasado había pasado y precisamente lo que te quería comentar en esa parte de ahí está capriles está en la parte de este lado capriles ya había pasado este señor venía en el grupo de choque de capriles algo muy en una camisa roja no quiere decir que sea chavista el dato el dato que creada con lo color la camisa roja que tiene que ver los compañeros camaradas que estaban allí realizando la labor social del partido socialista unido de la patrulla tenían una camisa que decía eran roja y decían 4 de febrero están identificados como 4 de febrero estos señores de camisa columbia columbia roja se meterán de la grupo de choque de capriles vamos vamos a ver si le miran hacia dónde dispara por si acaso por ahí me estaba diciendo pizarro me dijiste bueno vamos a decir verdad que ustedes sacan la verdad bueno ahí está dedicada verdad mira quiénes están disparando esos son que están disparando mirar clarito y rapado atención con la pistola y más garcía mirar está siendo disparando está toda su gente pues ahí está gente de acción democrática gente de los partidos de oposición mire es lo mismo es lo mismo que pasó por eso nosotros decimos estamos ante la reedición a pequeña escala de lo que fue puente yaguno o sea va con una camisa roja dispara hacia el otro lado está disparando la capriles capriles estaba del otro lado yo te digo una cosa aquí lo que pasa realmente y hay que decirlo pues primero la impunidad en algunos casos en verdad pues un compañero que de la parte del chavismo pues ya lo hubiesen entregando ya lo tuviese puesto en la cabeza en bandeja de plata y estuviese preso porque entonces en este momento se le va a procesar ahí el señor está plenamente identificado sabemos quién es como actúa hace algunos años durante un golpe de estado está identificado atentando contra la vida de otras personas con un explosivo en la mano explosivos ya normalmente está están están prohibidos por los bomberos metropolitanos y por todos los bomberos en las fiestas de sembrino este tipo de estudiados se requiere por están prohibidos porque son casi que armas no sino el daño que hace esto que va a pasar mañana que ellos van a hacer una rueda de prensa y van a hacer a hacer decir que fueron los chavistas sin dientes que no sé qué no sé qué y también y también podemos esperar gente de este lado que diga bueno si es que a veces nos pasan otra cara no pana se metieron al barro agredieron a la gente de la comunidad y no solamente lo hicieron cotiza lo han hecho durante mucho tiempo la última vez fue también fue por cotiza que están los compañeros de la radio la primera que fueron agredidos los arrastraron lanzaron las tribunas oficiales de la policía de miranda metido en una jurisdicción que no es de ellos entonces ahí tiene que haber entonces tiene que caer la ley para o sea el cuerpo de la policía de estado miranda no puede seguir siendo un ejercito pretoriano que esté cuidándole las espaldas el señor capítulo para meterse en un barrio de la comunidad de caracas vaya a cuidar miranda que uno de los estados más peligrosos que tenemos sobre todo bueno mira y contar de lo demás ya nos tiene no hay además que la estrategia extraterritorialidad no por ejemplo el señor el señor ismael garcía que tiene asignado 15 funcionarios policiales 15 funcionarios policiales de la policía de miranda para resguardar la seguridad que no tiene policía de miranda hay 15 de ellos cuidando al baboso del brin catalanquera lo otro lo otro que es una denuncia que hoy no lo vamos a no la vamos a profundizar porque bueno el tema se cambió pero es lo que está pasando con la policía sucre y obviamente nosotros no podemos mostrar porque hay unos artículos donde se determina que los funcionarios policiales no pueden salir a hablar sin previa autorización de su jefe inmediato o de su superior inmediato pero lo cierto del caso es que también ahí mientras estas señores están en la función de montar las ollas de las invasiones que fue un cuento de ellos porque este país este por lo que estamos avanzando es una lucha de pobres contra pobres entonces lo dice en función a una persona en miranda pero después al día siguiente yo estaba viendo una declaración de una señora en barquisimeto es que nos quieren llevar a una lucha de pobres contra pobres que está pasando loco o sea la matriz tiene que ser un poco inteligente cuando están viendo la cara de que de panfilo lo que sucede el domingo desde el sábado el domingo en petare con las invasiones esa esta toma que también hay algo que quería hacer el comentario ojo con esto llegan alrededor de 100 motorizados agua y cocó y cocó en petare toman el sector unos supuestos supuestas personas que no tienen vivienda toman estos terrenos qué pasa con esto 24 terrenos tomados 24 sectores tomados pero lo simultáneamente simultáneamente pero resulta que los señores no son ni damnificados no están en los no son de los refugios no están inscritos en la misión vivienda de venezuela y además son unos motorizados que hay que decir lo que hacen parte de un sector de una dependencia administrativa de la policía de sucre que le pagan 4 mil bolívares mensuales a los motorizados para mira chamo se presentó un problema aquí diríjense todos para acá eso es lo mismo que pasa en barquisimeto la fuerza de choque para la fuerza de choque paga que le cobran cuatro mil bolívares mensuales está escrito a la policía de miranda como seguridad ciudadana otros están aquí actitos a la de desarrollo social como promotores deportivos y culturales y no es más cuando la elección el 26 de septiembre de la pala parlamentaria y repartió mil quinientas motos nada más en petare escuchen bien mil quinientas motos donadas por la agua y por la vera en el convenio que hicieron con antonio ledesma esas motos sirven como brigada de choque en el sector del municipio sucre cobran cuatro mil bolívares mensuales aparte del sueldo que tienen de su moto taxi y le dice bueno hace falta hacerle bulto al señor capri de rado aquí tenemos que todos se mueven 500 y 200 motorizados hacerle bulto personas nada más que van a hacerle bulto eso quedan con la pistola eso quedan con la con con arma de fuego que van con armas blancas como este señor que dirige este tipo de operaciones por cierto señor fue funcionario de la visión del 11 de abril es funcionario jubilado y tiene un expediente bien interesante sería bueno revisar los vídeos del 11 de abril en la rueda de prensa que aparecen todos los tipos de la visión el aparece hoy a decir quién es no pero un compañero poli miranda bueno nosotros estamos porque en parque caixa ratos que nos colocó un módulo policial sin agua y tiene seis meses sin pagarnos un bono y si es verdad le están pagando cuatro mil bolívares aparte de eso el director de la policía de sucre tiene una empresa conjuntamente con el director de la policía de chacao toda esa información que nos está llegando a nosotros por parte la tenemos bien documentada le hacemos un llamado a mí me llegó una denuncia de una de unas denuncias que se que se han hecho en la fiscalía y no les han prestado atención a los compañeros de policía de sucre hacemos un llamado responsable al compañero elías agua al compañero diosdado cabello al compañero jorge rodríguez a la fiscalía tenemos los papeles de todo lo que están pasando en términos laborales desconocimiento de los derechos que les retienen los estatiques a una señora que bueno que era esposa de un compañero que murió en el ejercicio de sus funciones el 31 de diciembre prácticamente está sin ningún tipo de ayuda ha ido a la alcaldía de sucre no le han prestado ningún tipo de atención le tocó hacer una recolecta a los compañeros de la policía de sucre para poder enterrarlo porque ante la mirada del señor o cari pues obviamente no tuvo ningún tipo de respuesta el señor director de la policía de sucre tiene una compañía o compra una serie de uniformes en miami y las trae para acá tiene la licitación y se las vende a la policía de chacao y a la policía de sucre eso es lo que está pasando ahí lo que está pasando o sea estamos como lo que pasó en táchira estamos ante unos gobiernos locales y regionales asignados por la corrupción por los contratos ilícitos signados por el tráfico de influencia por el descaro por el descaro y aparte de eso son los encargados de brindarle seguridad señores como los que sacaron a rodríguez chasis que dice pan arrando que dice los panas de alba ciudad bueno en principio rechazar no de esta invasión que vivimos allí en el barrio pero es que esto es parte de del plan jota jota rendón el plan jota jota rendón es no confronte no voy a confrontar tira la piedra y esconde la mano llégate al barrio provoca a la gente pero no declares de todas maneras estos tarde temprano va a tener que hablar no de capilar ramos que tarde temprano va a tener que hablar no va a soportar siete meses de campaña en silencio no va a soportar esto y cuando habla es cuando mete la pata porque al hablar en los tweets que hizo hoy en el en el twitter y se pareció lo que hizo usted mostraban lo que hizo maría corina machado lo que lo que faltó fue de la conversación telefónica en este caso ya papi no te vengas no sé papi al papá no sé papi no te vengas no sé pero será algo que de verdad está ante ojito está montado lo que ellos están haciendo y mosca porque este es el plan que ellos tienen para las comunidades para ir a confrontar en las comunidades provocarlo y hacer que hacerse ver como las víctimas no y además que uno se encuentra el señor el el encargado de el encargado suena muy extraño el el señor el el señor urosa sabino instó al gobierno a controlar a sus seguidores en este año el éxito claro el humper pues los borrachos apareció otra vez lo del bollo de pan con la carterita de ron no eso es lo que van a decir que es el la gente que sigue a chávez por supuesto van a intentar culpabilizar a chávez de todo lo que ellos mismos provocan no y culpe chávez todo va a ser culpe chávez todo lo que ellos van a provocar a los barrios van a culpar al gobierno el presidente ya lo decíamos está en cuba recuperándose y esta gente aprovecha lo es de esconder algo que es una realidad la recuperación del presidente que es la noticia de hoy con el programa especial que que transcurrió esta mañana ocultan esa noticia provocando un incidente de esta naturaleza en las barriadas caravillas y al mismo tiempo también tratan de crear una campaña de terror por lo menos acá en el municipio sucre ellos están la alcaldía de sucre está repartiendo un panfleto alerta contra las invasiones claro un panfleto donde entre las muchas cosas que ellos dicen dicen este cuidado con las personas que se reúnan en actitud sospechosa cerca de tales y tales terrenos o sea como llamando si ve un mototaxista con cara de nicho entonces primero que nada que el gobierno bolivariano jamás ha apoyado las invasiones y segundo esta campaña es de terror que se está creando sobre la clase media hay que alertarlo por favor el video de la revolución no será transmitida donde se va a una reunión de un salón de fiesta de un edificio en esta oportunidad es la recuperación del presidente no será transmitida la recuperación del presidente con esta olla que montaron el ridículo es este poder que salió diciendo que las fotografías que se enviaron desde desde la habana que eran las mismas fotografías del año pasado que mirale que si tiene la red la misma Marta Colomina lo decía en su twitter que aquello que se estuviera hablando tanto del presidente Chávez había que combatirlo de alguna forma y ellos tenían que buscar la forma que se dejara de hablar del presidente Chávez aunque sea plomo obviamente esta es la forma que ellos están intentando usar aquí dice Capriles lo dice mi gran Venezuela Libre hay un camino para desaparecer a las hordas chavistas para regalar PDVSA para que Venezuela sea una colonia yo soy ese camino aquí dice verga hermanos que fino suenan es duro y la chica que baila es ella vale es ella vale es ella mira Pedro cada vez que voltea para allá yo volteo la cara yo digo no me estoy sonrojando aquí dice muy buen programa de ZK BTV por BTV Canal 8 saludos a todos y en la revolución la parte cultural es la más importante rescatemos la cultura la cultura aquí dice en las barriadas hay gente de buena fe y merecemos respeto por ellos pero ellos están acostumbrados a humillar aquí dice saludos solidarios y feministas de la coordinación municipal misión madres del barrio Infante Huarico aquí dice Marcos Ascanio Ismael lo que busca es atacar la revolución en Caracas y a los dirigentes del PSU pero no volverán aquí dice me gustó muy su música pero más su discurso herencia 13 es negro y desincrética afrovenezolana nuestra gracias a ZK BTV hoy se la comieron aquí no las comimos nosotros eso fue todo el trabajo de todo el equipo de los editores de las cámaras que estaban en el barrio de la gente de herencia de los compañeros de herencia que quisieron acompañarnos de los compañeros de Alba ciudad que estuvieron aquí pero vamos a ver ahorita si un vídeo para seguir comentando si claro sobre una cosa que ha pasado en los medios de comunicación y que nosotros la hemos denominado también el cáncer de los medios de cómo del cáncer de los medios de cómo se genera pánico terror de cómo Walter Mercado se convierte en asesor de Caprile pero Walter no está enfermo no sé de cómo Adriana Aziz de cómo los astrólogos en Perú y en Bolivia dicen que el presidente Chávez se va a morir de que aquí no hay salvación vamos a ver ese vídeo y seguimos con los panas de Alba ciudad ¿qué pasó? que le das farándula que le doy un farándula que la leas que Walter Mercado está enfermo y la que está al mando del tema es Adriana Aziz ah no sabía pensaba que era Gordila Flaca vamos a ver el vídeo y ya regresamos con más de zurda conducta es muy interesante como casi todos los medios de comunicación que se oponen a Hugo Chávez a su forma de gobernar, a su proyecto político resaltaron el gran éxito de Capriles y de toda la oposición por haber sacado casi 3 millones de votos que es solamente 3 millones de votos si no piensan padrón electoral de 18 millones que es solamente 3 millones de votos si no piensan padrón electoral de 18 millones trae el vídeo, ese no era el vídeo, vamos a esperar es una confusión es el siguiente, es el de al lado es el vídeo que hicimos esta semana el después de... no, pero es que el programa ha estado de pinga todas esas cosas pueden pasar pero bueno, vamos a seguir hablando mientras cuadremos mientras cuadramos acá Randall, Ruggino, la camarada ¿qué opinas de la cultura? ¿se escucha herencia por Alba ciudad? pero algo importante de lo que dijo el camarada del grupo de herencia que en otros países del mundo, que en Venezuela no está pasando lo que está pasando en otros países del mundo las protestas contra el capitalismo justamente eso es lo que tratamos en un programa de Alba ciudad que es copia de esta radio que tratamos las tecnologías libres estamos cubriendo las protestas que hay en el mundo contra la ley SOPA contra la ley ACTA leyes que promueven las transnacionales de la música, del cine, del entretenimiento y algo que no nos explicamos es cómo algunos quieren poner de presidente aquí justamente al hijo de las transnacionales del cine recordemos que Capriles Radosky, la familia de Elson de los derechos de autor son los dueños de Cinex, del circuito Cinex tienen allí empleados y de muy mala manera a un montón de muchachos que trabajan incontables horas extras ese es el empleo que parece... el cine venezolano sí, así como existe la mcdonalización laboral existe la cinecización laboral es decir, agarrar un montón de chamitos esa cinexización del cine ellos no pasan cine venezolano, Mosca no, para nada este fin de semana hay que denunciarlo porque yo creo que eso vio la ley del cine este fin de semana ellos no tenían ni una sola película venezolana en cartelera compañera yo quise buscar trabajo una vez en el Sinurdaneta es una oportunidad vamos a preguntarle algo serio a la compañera compañera, el grupo herencia puede sonar tiene que pagar payola en Alba Ciudad bueno, hemos repetido bastantes veces en Alba Ciudad que Alba Ciudad es libre de payola incluso el grupo herencia estuvo el año pasado en el concierto aniversario del segundo aniversario del retorno al aire de Alba Ciudad estuvo ahí tocando en la vega fue un concierto buenísimo puso a bailar en la vega en la vega puso a bailar a todo el mundo allí y muchas bandas y no echaron tiros no ni un tirito que pasa gente a la vega representando a la vega no, entonces, bueno no, y herencia sonó solamente herencia todos los grupos van a Alba Ciudad llevan sus proyectos suenan allá en Alba Ciudad el último grupo desde hace un año y no le han sonado nada porque él no ha llevado nada él no ha llevado nada él es como Capriles él no sabe en términos musicales él no sabe él tiene uno que se llama El Último Gato tiene cuatro temas ya compuestos ya listo y tal ya llegó un acuerdo con Guilmán va a tocar en Guilmán Feb va, 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 va va en Guilmán, sí entonces el Sendy no le quiere reproducir el disco a Mango Alba Ciudad no quiere sonar ni siquiera Avis la pana quiere mostrar el videoclip de El Último Gato a Mango Mira, por ahí la gente la gente de Sendy de verdad está haciendo un trabajo bien bueno a nivel de promoción, difusión musical que dice la camarada continúa ahí con eso bueno, hablando del Sendy nosotros dándole apoyo a lo que hace el trabajo que hacen ellos creamos un espacio que se llama La Hora del Sendy que son a las seis de la mañana cinco a seis de la mañana donde vamos a colocar toda la música que producen ellos que se divulga por allí y bueno también en los que es Oasis Musicales también le vamos a dar esos espacios al Sendy pues para esa gente que no tiene oportunidades en otras radios porque tienen que pagar alta suma de dinero por la payola en Alba Ciudad suenan hay gente que cree que es mentira que los artistas tienen que pagar en algunas radios o sea, nosotros siempre lo oímos diciendo aquí lo denunciamos pero es cierto el hijo de lazo de 30.000 a 65.000 bolívares mensuales tienen que pagar en emisora comercial ese no fue el cantoño mira ¿cuánto dices tú, Luis? de 30.000 a 65.000 bolívares mensuales tienen que pagar en emisora comercial mira, por ahí hay uno que dice que es de este lado que tal que es un chiquitico que... si, si, de una emisora salsera ese se cobra pa' chivola como tú no tenés mira, tigre, tigre amor para no te caigan a coa y los motos sin placa, y todas estas cosas que andan por ahí. Y bueno, felicitar y saludar a todos los panas de Alba Ciudad 96.3 FM, aquí en la Gran Caracas, toda la gente de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, el equipo, bueno, conformado por toda esa legión de camaradas que están allí haciendo la guerrilla comunicacional y la buena radio, y por supuesto felicitar el ingreso de los nuevos programas que desde mañana arrancan a partir de las 5 de la mañana en Alba Ciudad. Y que cuenten con nosotros, con Alba Ciudad 96.3 FM, cuenten con nosotros, este proyecto de las reporteras y los reporteros comunales, yo creo que vamos a tener que ampliarlo mucho, porque sin duda alguna se necesita, no solo para problemas como los que se vivieron hoy, sino para los propios problemas de la comunidad, de verdad cuenten con nosotros, con Alba Ciudad, hay una cantidad enorme de programas de radio que están empezando, nos faltaron muchos por hablar, el programa de G-Hop que lo va a hacer Truco y Gustavo, el programa de Salsa, una gran cantidad de programas que bueno, que están no solamente a la orden de los colectivos culturales, sino también a las ordenes de las comunidades. Y bueno, también un saludo, y invitamos a todos los cultores, cantantes que tengan grupos, que pueden acercarse aquí a Alba Ciudad, que cuenten que van a sonar gratis, no vamos a probar un tipo de payola, y bueno, y también a la gente que participe en los programas, en la programación, la nueva programación de Alba Ciudad, y bueno, que también nos den sus sugerencias, cómo está, qué tal el cambio, que nos digan que si les gustó. Bueno, nosotros nos vamos. Nos fuimos, nos vamos, y yo los invito a que escuchen mañana, oye cómo va, de 6 de la tarde a 8 de la noche, me van a escuchar fastidiándome, de 6 a 8 de la noche voy a ser el tipo más fastidioso, impertinente, yo voy a caer mal a todos. Ya, mira, le respondo a Maripili Hernández, ministra de la Juventud, menos mal que Mangisjet está imponiendo la salsa en este programa por encima de los gustos de Carvajalino, yo le dije a Eduardo, cuadramos para traer herencia, no fue mango, nos vamos, señores. Eso es mentira, Maripili, me van a caer papel, fui yo. Mentira, vale, estos tipos no mandan aquí, aquí mandamos a una mujer, nos despedimos con herencia, hasta el domingo que viene, chao. Chao.